¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de Paris TV, en este caso con el boxeador lujanense Sebastián Horacio La Promesa Papeschi. Este joven de 23 años que lleva tres peleas con tres triunfos en el boxeo profesional, salto que dio allá por diciembre del 2014 y que tuvo su debut el 7 de febrero de este mismo año ante el formoseño Robinson de Jesús el látigo Méndez. Fue knockout en el tercero en aquella ocasión. Vinieron otros dos combates, también con victorias y este 5 de septiembre estará cruzándose una vez más con un rival sobre el cuadrilátero en el gimnasio de la Roca Box en el Club San Lorenzo. Vamos a repasar en esta hora la carrera de este deportista nacido en el barrio Lanuce, pupilo de Ricardo Montes en la Roca Box y con tres triunfos realmente muy pero muy contundentes. ¿Cómo comenzamos? Bueno, nos remitimos al arranque de año. Allí, contra el formoseño Méndez, la promesa Papeschi se imponía con claridad. Un rival complicado, más alto, brazos largos. Sin embargo, Papeschi pudo superarlo de muy buena manera e incluso lo dejó bastante marcado y con una hemorragia nasal. Lo vivimos a través de Pares TV, también con el relato de aquella transmisión que hiciéramos por Radio Ciudad de Luján, que también vamos a repetir el próximo 5 de septiembre porque vamos a vivir esta previa y luego la pelea la va a poder compartir en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta y en vivo por la 104.1 a eso de las 11 de la noche con el inicio de la transmisión. Sebastián Papeschi en nuestro especial en esta jornada en Pares TV. Se acaban las palabras, llega el momento, ahí está muy tranquilo Sebastián, como siempre, este zurdo del barrio Lanús y que quiere escribir su historia. ¡Ay! Boxeo en el Club San Lorenzo, ya boxean la promesa Sebastián Papeschi y Robinson en el látigo Méndez, toma el centro del ring el lujanense, se estudian, se miden, se miran y Seba tira la zurda, después mete la derecha abajo, responde Méndez en el aire que daba el golpe de Méndez. Ahora con el jab, trata de mantener la distancia, primer round será de estudio, lo dijo el lujanense en la previa aquí en el aire de la radio, veremos si es así, parece que los primeros movimientos así lo dicen, con tranquilidad, con mucho en cuanto a la distancia, tira Méndez, queda en el aire, mete Papeschi, la zurda y después la derecha, todo en cross, quiere el lujanense, la zurda el jab de el formoseño como para mantener la ventaja y no mucho más, como para mantener la distancia, mete el gancho abajo, la promesa Papeschi a la zona blanda, lo mide, lo mira, lo vivís por la 104.1, desde el club San Lorenzo, somos Radio Ciudad de Lujan, le cruza la zurda, arriba Papeschi, ahora agarra, van al clinch y ahí break, dice el árbitro. Y la observación para Papeschi, previendo que no vuelvan a producirse ningún contacto con la cabeza, por eso la observación a Sebastián Papeschi, teniendo cuidado en ese detalle. Lo lleva contra las cuerdas Papeschi, lo agarra y no puede pegar, por eso Méndez y Papeschi se lo saca de encima con una mano, no tira contra las cuerdas, mete la zurda, erra Papeschi, no llega a destino, tampoco lo de Méndez, muy pensado todo, no se tiran demasiados manos, tampoco es tan certero. Pero agarra el centro del ring Papeschi, no quiere manejar la pelea él, a pesar de que todavía no pegó con claridad. Exactamente, el árbitro de esta pelea profesional es el señor Carlos Gómez, que dice, el que agarra no pega, ahora break, break, dice el árbitro, y por eso se separan. Y ahora Sebastián Papeschi tira a la zurda, queda en el aire, se mueve bien con un paso hacia atrás Méndez para esquivar ese golpe. Y ahora Papeschi va por más, metió, el 1-2, metió el gancho, me parece que lo sintió, me parece que lo sintió Méndez, ahora agarra, tiene que separar, la promesa quiere ir con todo, me parece que el upper cap de Papeschi llegó a destino. Se filtró entre medio de la guardia de su rival, de Méndez, un buen golpe de Papeschi que empieza a sacar diferencia en el primer round. Miren cómo sangra la nariz de Robinson Méndez, entró ahí esa mano, esa derecha de la promesa Papeschi, que me parece que empieza a imponer castigo, empieza a hacer sentir el rigor, la promesa, lo lleva contra las cuerdas, agarra Méndez, Papeschi tira. El árbitro le dice, si yo le digo que no tire, no tire, y no vaya con la cabeza hacia adelante, a la promesa que ahora va a ir a la carga por más, siempre tomando el centro del rin al lujanense. Le hizo una marca clara en el rostro, tiene mucha sangre de las fosas nasales, Méndez lo tiró contra las cuerdas, Papeschi. Méndez se empieza a complicarse, está completamente ensangrentado. Lo manda al rincón neutral, el árbitro lo manda al rincón neutral a Sebastián Papeschi, siente el golpe en la nariz, ahí pide asistencia, va el doctor Ángel Gorreri, hijo, se pone los guantes para ser atendido, para que atiendan a Méndez, que vio, que sufrió la gran categoría de un par de golpes de Papeschi, que empieza a manejar la pelea, que empieza a saborear, aunque esto recién empieza el primer triunfo en la primera presentación como profesional. Yo digo que ese hook, ese uppercut de la promesa Papeschi llegó a destino. Y con la derecha, y con la derecha, es zurdo, sin embargo estuvo atento, concentrado, rápido, muy rápido, vio el hueco, metió esa mano derecha que lastimó, y lastimó de verdad, eso le produjo un pequeño corte en las fosas nasales, por eso todavía lo está atendiendo el doctor Ángel Gorreri, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, y bueno, habrá que ver si está en condiciones de seguir peleando, o si finalmente ya se terminó, si ya es historia, esta primera presentación de Sebastián Papeschi. Brown tira Papeschi, va a buscar con todo, sabiendo que está sentido su rival, tira a la izquierda y la derecha, la promesa Papeschi, Méndez trata de tomar distancia, metió la derecha arriba, y hay campana, hay campana, ahora sí se nos fue el primer asalto, eran segundos nada más, lo que restaban de la primera vuelta, ahora tendrán un minuto para que Méndez respire, y para que la promesa planifique como lo cierra. 10 puntos para Papeschi, 9 puntos para Robinson, Méndez, ese golpe claro de derecha marcó la diferencia, un Papeschi que fue, bueno, a pesar de ese golpe que marcó, que lastimó y que obligó al doctor Gorreri a intervenir para asistir a Méndez, digo, ese golpe marcó la diferencia, pero aún así, dependiendo de eso, fue mucho más. Se plantó en el centro de Rhin, manejó la pelea, los mejores golpes lo aplicó el hombre de Luján y por eso gana con claridad este primer round. Indicaciones de Ricardo Montes hacia su pupilo, la promesa Sebastián Papeschi, le limpian la sangre en el rostro al látigo Robinson Méndez, la primera vuelta, claro ganador el lujanense, que llegó a fondo cuando se lo propuso y me parece que ahora va a tirar, como se dice habitualmente, todo lo que tiene, es la segunda vuelta, ya corre el reloj, mete bien la derecha en cross arriba, boleada, llegó al rostro de Méndez, mete otra vez Papeschi, todo lo que tira llega, los rectos y los cross, el hombre de Luján. Dos golpes claros en apenas 15 segundos, de derecha a izquierda, impactaron en el rostro de Méndez, otra vez sale con todo, quiere terminar la pelea, cuanto antes la promesa Sebastián Papeschi. Y hace levantar al público en el San Lorenzo, ahora traban, se para el árbitro Gómez, mete Robinson con la derecha, llegó al rostro de Papeschi sin tanta claridad, pero llegó al mentón. Ahora Papeschi cruza la zurda, lo vuelve a trabar, otra vez, van al break, la pelea es favorable al lujanense, dos minutos, prácticamente van a quedar de esta segunda vuelta, lo lleva contra las cuerdas, Papeschi siempre toma la iniciativa, mete la derecha y saca de zurda la bomba, que no puede llegar al rostro del látigo Méndez. Papeschi va y va, tiró el 1-2, embocó y después Robinson también con un recto de derecha, quiere responder, Papeschi es superior y lo marca porque es como que por momentos con velocidad se enfurece y lo va a buscar. No vivís por la 104.1, en el Club San Lorenzo estamos, boxeo profesional en el debut de la promesa Papeschi contra el látigo Méndez, ya se quedó con la primera vuelta según la tarjeta de Radio Ciudad de Luján, por un punto arriba, como mínimo la promesa Papeschi, se va cumpliendo la mitad de esta segunda vuelta, queda 1 minuto 30, traban otra vez, va el break, el árbitro Gómez se para, y ahora Papeschi avanza y tira, el 1-2, izquierda-derecha, izquierda-derecha, traba a Robinson, trata de meter algún uppercut, pero no llegan a destino porque tiene bien la guardia la promesa. Sí, tiene bien la guardia, a pesar de que tuvo un llamado de atención de Robinson, de Jesús Méndez, tiene brazos más largos, algún que otro golpe llegó a impactar cuando ahora el que recibe la orden, el árbitro, la atención, es el boxeador visitante Méndez, ahora sale de las cuerdas, no pasa absolutamente nada, pelea que en el segundo round también es favorable al boxeador de Luján. Sí, vamos a ver si puede meter una mano certera para terminar esto por la vía rápida, mete la derecha en cross, queda sin destino porque se agacha bien Méndez, y ahora mete Papeschi al piso Méndez, al piso Méndez, metió Papeschi y otra vez besó la lona y hay cuenta de protección para el formoseño. Le cuentan 7, le cuentan 8, levanta los brazos Méndez, cayó, lo tiró la promesa Papeschi, se sigue la pelea, lo tumbó, es más el boxeador de Luján que empieza a perfilarse como ganador de este combate. Mete la derecha en punta y llega a destino por parte de la promesa Papeschi, descarga de zurda, lo tiene contra las cuerdas, se escapa de ellas Robinson Méndez y ahora toma el centro del ring, tira 1-2 Méndez, pero nunca puede afectarlo a la promesa Papeschi, se nos fue la vuelta señores, en el Club San Lorenzo se fue el segundo round con estos números del comentarista. 10 puntos para Papeschi, 8 puntos para Robinson Méndez, 20 a 17, gran trabajo de Sebastián Papeschi que recibe el aliento, pegó en el arranque nomás de este segundo round, promediándolo, lo tiró a su adversario, le contaron hasta 8, Méndez pudo seguir, pero fue claro dominador de este segundo round, te está ganando con claridad la pelea Sebastián Papeschi. El látigo tiene brazos más largos, por ahí sacó un par de ganchos, haciendo notar esa distancia que tiene entre la diferencia de un brazo y otro, pero es como que tienes la única variante, como que no tiene otros recursos. Es más espigado, más flaco, le saca 7 centímetros en la altura a Papeschi, tiene brazos largos, pero no va a salir. No va más, no va más. No sale Méndez, no sale Méndez, es victoria de Papeschi, triunfo del Lujarense, la promesa quiere ser una realidad, se gana todos los aplausos de la gente que colmó el San Lorenzo. La emoción realmente invade a todo el mundo aquí. Triunfo de Papeschi, no salió a combatir en el tercer round el látigo Méndez, le impuso la jerarquía, le tiró la chapa con todo lo que viene acarreando del amateurismo, con 50 victorias en ese sentido, con solo 6 derrotas. Hoy Papeschi dijo, mi licencia habla por mí, tengo 50 victorias, 40 en los últimos 3 años y una sola derrota. Vaya si los números hablaron por Papeschi, lo demostró sobre el ring, victoria Lujarense en esta noche, en el Club San Lorenzo, knockout no salió en la tercera vuelta Méndez. Lo lastimó en el primer round, lo definió en el segundo, lo tiró, le contaron hasta 8, lo tuvo al borde del knockout Sebastián Papeschi, un par de segundos lo salvaron a Méndez, que fue al rincón azul, no sabían cómo detenerle la caída de sangre en las fosas nasales, no pudo continuar, necesitó apenas 2 rounds, la promesa a Papeschi para quedarse con la primera victoria, como profesional el público que se va contento, feliz. Ahí sí, su señora, un bebito, una bebita. Una beba, claro. Y bueno, y no olvidar, tiene que bajar porque reglamentariamente, cuando lo van a consagrar como ganador de la pelea, tiene que estar el árbitro nada más que con el boxeador. Allí Roberto Marcove dando el fallo final, knockout técnico en el segundo. Y bueno, todos los aplausos para la promesa Sebastián Papeschi, un momento histórico para el boxeo y para todo el deporte lujanense, este debut como profesional de Sebastián Horacio, la promesa Papeschi, el hombre del barrio Lanuse del distrito Luján, que la verdad que hizo piantar algún lagrimón allí por la zona baja, no me imaginaré muy emocionado, su rostro lo dice todo allí, con su beba de apenas algunos meses, una noche soñada para el pugilismo local. Cuántas horas de gimnasio, cuántas horas de entrenamiento, de gimnasio del Club San Lorenzo, horas y horas de un chico de perfil bajo, educadito, realmente se lo ve sano. Y bueno, ahí está, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tiene la reencompensa de esta victoria. Realmente emotivo, Papeschi hablándole, diciéndole algo a la gente, en un ratito lo vamos a tener en exclusiva. Tenemos para largo y tendido, en esta transmisión de Radio Ciudad de Luján, pasaron seis minutos de la una de la mañana, ganó Sebastián Papeschi, señores, se terminó antes de lo esperado, knockout para el lujanense, knockout técnico en el segundo salto. Así comenzaba a desandar su camino como boxeador profesional, Sebastián Horacio La Promesa Papeschi. Lo vivías con el trabajo de Ariel Senestro, con los comentarios de Gustavo Caminos, con el relato de quien les habla, y ahora vamos a compartir la declaración en caliente del pugilista de nuestra ciudad, también allí con el micrófono de Luca de Jesús, Papeschi nos decía lo siguiente. Sí, sí, ahora ya pasó, ya hemos ganado, se cumplió el objetivo que queríamos cumplir. Yo salí medio nervioso porque sabía que iba a ser una pelea dura, pero salí a tirar todo porque sabía que tenía resto en el físico, porque estaba muy bien preparado. No, no, cuidándonos mucho, con dieta, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. El día antes a la pelea, deshidratado, no podíamos tomar una gota de agua por el peso, y muchísima hambre porque costó muchísimo dar el peso. Uno cuando pasa por este tipo de momentos, que le da la vida, se acuerda de cosas. ¿Vos de quién te acordaste puntualmente? No, yo me recuerdo a cuando me sacaron la licencia, que no podía vocear más, y que ahora me dieron como una revancha, y la quiero aprovechar al 100%. Sí, sí, ya veníamos con peleas duras, siendo fundista en muchos lados, y hoy se logró, se logró triunfar acá de local y como profesional. Felicitaciones, y a festejar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos compartiendo este especial con la carrera corta, en este 2015, muy productiva, de Sebastián Papecci, que el próximo 5 de septiembre estará presentándose una vez más en las instalaciones del Club San Lorenzo. Después de esta victoria, de este knockout 3, sobre Robinson, el látigo Méndez, llegaría una nueva presentación, después de poquito más de dos meses de entrenamiento diario, duro, bajo las órdenes de Ricardo Montes, su DT y manager. Llegaría el turno de recibir a Claudio El Gringo Rodríguez. En la previa se le caían la posibilidad de dos rivales a Sebastián Papecci. Y el gringo Rodríguez, con algún kilo de más, llegó, se subió al ring, pero no pudo soportar la paliza, la golpiza que le propinó el boxeador lujanense. Un gran clima, un ambiente extraordinario en un Club San Lorenzo que estaba colmado. Escuche, sienta, palpite cómo se vivió la segunda pelea como profesional de la promesa lujanense. Recibimos el esquina asunto asistido por el profesor Roberto Camargo, el solitón al profesor Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez acusó en la balanza un peso de 79,800 kilogramos. Siete, nueve, ochocientos. En la esquina opuesta, de color rojo. Patrocinar su esquina por el profesor Ricardo Montes y representando al de la Real Palociclub de la Ciudad del Camp, el delano de la policía de las amistad y la policía de los alumnos. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Dice la presentación Segundo Knockout de la Promesa Y esto nos decía después de superar con un contundente knockout 2 al gringo Rodríguez. Salimos de paso, a meter la mano dura, que sienta la mano, pero a trabajar de paso, con pocas manos y pocas combinaciones. Lo decían los chicos arriba, tanto Alejandro como Gustavo, el knockout venía, el tema era en qué momento iba a venir y no pasarte de vuelta a vos. No, sí, 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 por eso tratamos de salir así, en el primer round a estudiar, en el segundo a meter un poco la mano más fuerte. Vos sabés que charlando en la previa con tu papá decía, realmente estoy muy contento como papá, pero también lo veo tan feliz a Sebastián haciendo lo que quiere y con tanta disciplina que me parece que tiene que tener un premio. Sí, yo calculo que sí, yo me rompo todo el día el lomo entrenando porque los tiempos son muy pocos los que tengo como para entrenar, porque estoy mucho tiempo trabajando y con la familia también, no le dedico mucho tiempo como le tendría que dedicar, pero calculo que las horas que le meto al gimnasio son muchas también, así que por eso hoy tenemos esta recompensa. Un párrafo aparte para el respaldo de la gente y por supuesto disfrutarlo con la familia. Sí, sí, obvio, eso sí, siempre, siempre con ellos que son los que lo apoyan y lo dan la mano para poder seguir en esto. Continuamos con este especial de Pares TV durante una hora compartiendo la carrera profesional de la promesa Sebastián Horacio Papeschi, boxeador de nuestra ciudad, tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, ya vimos lo que fue. El knockout 3 sobre Robinson en el látigo Méndez que no salió a boxear en ese asalto porque realmente quedó muy diezmado después de los primeros seis minutos. Luego observamos lo de el gringo Rodríguez que no corrió mejor suerte. Vamos a seguir compartiendo más porque se nos viene la tercera presentación a cuatro asaltos, en este caso contra Jorge Humberto Sebastián Aguirre, un hombre que llegó de Merlo y que sí le aguantó toda la pelea a la promesa Papeschi que se terminaría imponiendo en fallo unánime por las tarjetas de los jueces. Lo vamos a compartir en un ratito nada más, porque en todos estos escenarios, en el Club San Lorenzo, en el Polideportivo Municipal que vendrá en un rato, estuvo la Cámara de Pares TV, por eso lo vamos a vivir después de la tanda. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Una cooperativa de vivienda se forma para atender una necesidad concreta, la de acceder a la casa propia. Porque no solo es una necesidad, es un sueño, es un derecho. La cooperativa de vivienda y consumo 10 de agosto limitada se conformó para que sus socios tengan su lugar, su hogar. Hoy te ofrecemos viviendas de primera calidad de 60 metros cuadrados, totalmente terminadas, llave en mano, con cuotas accesibles, ajustables al salario mínimo vital y móvil. La construcción puede ser en lotes de la cooperativa o en lotes particulares. Tenemos una propuesta para vos. Que concretes el proyecto de la casa propia. Acercate a Bartolomé Mitre 1314 de la ciudad de Luján o comunicate al 02323 42 0787. Te estamos esperando. Cooperativa de vivienda y consumo 10 de agosto limitada. El círculo solidario para tu vivienda. Pero si este no pasaba los 40 kilómetros por hora con esa motito, ¿cómo puede ser? Esperá, la moto es la moto. Che, ¿pero tenía casco? Sí, claro que tenía casco. ¿Cómo puede ser? ¿Y lo tenía puesto el casco? Sí. Si lo único que le quedó sano fue gracias al casco. Las herramientas que necesitas. Conseguilas en Ferretería Encuentro. Galvez 641 Barrio San Bernardo, Luján. Ferretería Encuentro. La herramienta justa. Otra vez el Carlos V se había afectado por el agua. Por eso el Club Flandria hoy más que nunca te necesita. Tu aporte es muy importante. Acercate y danos una mano. Porque de esto salimos entre todos. Acercate y danos. El sábado 13 de julio sería la fecha indicada para la tercera presentación como boxeador profesional de Sebastián La Promesa Papeschi. En este caso cambiando la organización y también el escenario. Porque en las primeras dos presentaciones que veíamos en el arranque de este especial lo había albergado el Club San Lorenzo. Sin embargo sería el turno de mudarse al Polideportivo Municipal. Un contexto todavía más amplio que cobijó también a una buena cantidad de aficionados que se acercaron para alentar a este boxeador profesional que tiene nuestra ciudad y que venía con dos victorias por knockout. Sería el turno de enfrentarse a un hombre de Merlo, Jorge Humberto Sebastián Aguirre. Duro, tirador. Y allí estuvo la cámara de Pares TV. También fue transmisión de Radio Ciudad de Luján, la 104.1, junto a todo el equipo. Y lo vivimos en un trabajo conjunto de la siguiente manera. Ya lo vemos a Sebastián Papeschi con su pantalón azul, pantalón rojo y vivos blancos para Sebastián Aguirre, para Jorge Sebastián Humberto Aguirre. Nos ponemos de pie para vivir el boxeo, se va a poner en marcha la pelea de fondo, el combate profesional con el lujanense que hace ilusionar a propios y extraños. Vamos, campana, hay boxeo profesional en el polideportivo entre la promesa Sebastián Papeschi y el hombre de Merlo, Sebastián Aguirre. Los primeros dos golpes, uno de cada lado quedaban en el aire, lo vivís. A través de la 104.1 Radio Ciudad de Luján metió la derecha arriba a Pareschi. Llegó ya con la primera derecha a la promesa, es zurdo. Está guardando la mano izquierda. Por ahora metió la derecha arriba. Pero el que toma el centro del rin es la visita, es Aguirre, que siempre tira todo lo que tiene, por lo que hemos visto. De hecho ha sido televisado por Teicé. La promesa metió la zurda bien arriba, llegó limpita al rostro. No fue potente, pero fue clara a la cara de Aguirre. Tenemos que ver una promesa, Papeschi, tiempista. Un hombre trabajando con la cintura, un hombre más armado. No yendo al palo por palo, no yendo al cruce permanente. Y así transcurren los primeros segundos de pelea. Se fue el primer minuto, es a cuatro asaltos de tres minutos. Y la promesa mete ahora a la derecha, a la izquierda arriba. Trata de llevarlo contra las cuerdas. Se para el árbitro de la pelea. Un minuto 55 para el cierre de la vuelta inicial. Papeschi está muy pensante. Se nota que esto es boxeo profesional. Ya se ve todo mucho más ordenado. La promesa, Papeschi espera el momento justo. Aguirre mete la derecha arriba. Responde Papeschi con la derecha. Lo dejó moviéndose, me parece. Me parece que sí, al piso Aguirre. Al piso Aguirre. Se cayó solo, pero lo movió con la derecha Sebastián. Y después metió en punta la mano izquierda. Es mejor lo que está haciendo Sebastián. Pegó sin la potencia, como le decía Alejandro. Que imaginábamos o que queríamos. Cuatro manos llegaron en el rostro de su adversario, de Aguirre. Que se cayó porque pisó agua. Aunque anteriormente un impacto de Sebastián Papeschi llegó sobre el rostro del hombre de libertad, de Merlo. Ahora va la promesa. Traban. Van el clinch. Se para el árbitro. Queda un minuto para el cierre de esta primera vuelta. Lo vivís en el aire de la 104.1. Somos Radio Ciudad de Luján. Con el boxeo. Tercera transmisión del año. Mete la derecha arriba Papeschi. Un poquito desprolija. No pudo sacar la competencia. Están en la corta distancia. Aguirre. Es eso lo que busca. Porque es un boxeador aguerrido. Sin demasiada técnica. Pero que tira todo. Por ahora lo mejor se lo vimos al lujánense Papeschi. Que se toma su tiempo. Que tiene aire como para aguantar los cuatro rounds. Aguirre dijo yo también en la previa. Veremos qué dispone. Lo lleva contra las cuerdas Papeschi. Ahora agarran. Se para el árbitro. Y otra vez hay boxeo. 25 segundos para el cierre. 25 segundos. 24, 23 para la campana. La promesa Papeschi. Se mueve. Trata de encontrar un hueco. Mete la derecha arriba. Aguirre trabada. Ahora trata de responder la promesa. No se tiran demasiado. Marca los últimos 10 segundos. El timekeeper. Se nos va la vuelta inicial. No ha pasado mucho. Se están midiendo. El primer round es de estudio. Se va la vuelta. Y así me lo cuenta Gustavo Caminos con las tarjetas. 10 puntos para Sebastián Papeschi. Y 9 puntos para Sebastián Aguirre. Sin la intensidad que le conocíamos, que le sabíamos a Papeschi de peleas anteriores. Hoy sabe que su rival es otro. Que tiene que meter una pausa. Que no tiene que salir desesperado a tirar por tirar. Porque en alguna contra la puede pasar mal. Maneja la pausa con inteligencia. Cuatro manos de Sebastián Papeschi que llegaron a destino sin potencia. Es verdad. Pero que impactaron en el rostro de su adversario. Le permiten al hombre de la República del barrio Lanuce. Quedarse con este primer round. Leve ventaja del boxeador. De Ricardo Aguirre. Lo gana Sebastián por poco, pero lo gana bien. Se pondrá en marcha la segunda vuelta en el Polideportivo Municipal. Boxeo profesional. Ya están boxeando en la segunda vuelta. De pantalón azul. La promesa Sebastián Papeschi. El lujanense. El nuestro. El profesional que tiene dos victorias. Por la vía rápida contra Sebastián Humberto Aguirre. De pantalón rojo. Viene de Merlo. Exactamente de libertad en aquel partido. Trata de meter la derecha arriba a Sebastián. En algún momento va a desenfundar la zurda y se armará un toletole, me parece. Porque por ahora la tiene bien guardadita Sebastián. El público en silencio. El público como evaluando a Sebastián Papeschi. Toma el centro del ring. Metió la zurda a Sebastián. Ahora traba a Aguirre. Cuando digo Sebastián habló del nuestro. Si no, diría Aguirre. El de pantaloncitos rojos. Que trata de cruzar la derecha, pero se encuentra con la otra mano también derecha de Sebastián. Por ahora se miran. Trata de tirar a Aguirre. La pelea es prolija sin tantos golpes. Sin demasiada intensidad. Pero están bien atentos. Los ojos abiertos al máximo. Porque aquí el que se duerme pierde. Aguirre trata de tomar la iniciativa. Papeschi trabaja con la cintura. Metió bien la derecha arriba a Papeschi. No fue del todo fuerte, pero metió la mano arriba a Sebastián. No está encontrando la fortaleza necesaria, pero sí el momento justo. Está fino Papeschi. Está muy fino. Es muy efectivo. Tira poco, pero llega. Y cada vez que a Aguirre se le viene de contra aparece Papeschi con una mano que le marca la distancia. Y que pone en duda a Aguirre para ver qué plan de pelea mantener. Si esté tranquilo o salir a jugársela todo por el todo. Metió la zurda Sebastián por dos. La zurda por dos de Sebastián cuando queda un minuto y medio para el final de la segunda vuelta. Ya la primera fue para Sebastián según las tarjetas de la radio, de Radio Ciudad de Luján. A boxear, señores, a boxear. Toma la iniciativa. Papeschi quiere ir. Traba Aguirre. Y va a separar nuevamente el árbitro de la pelea. A ver si podemos ver a un Sebastián Papeschi en plenitud. Aguirre. Me parece que no está del todo bien parado, ¿no? Queda un poquito desarticulado cuando trata de ir Papeschi. Mete la derecha otra vez arriba la promesa. La promesa está metiendo más la derecha que la zurda. Insisto, la tiene guardadita la zurda por ahora con la derecha. La alcanza el de Luján. Para mí Aguirre está sorprendido. No se siente cómodo con la posición de zurdo de Sebastián. Ya eso solo lo incomoda a Aguirre. Es mucho más Sebastián, ¿eh? Lo lleva contra las cuerdas. Mete ahora una combinación arriba a Sebastián. No le trabaja la zona blanda a Sebastián. Va todo a la cabeza. Ahora mete la derecha. Quedó casi en el pecho de Aguirre. Ahora se hace un poquito sucia la pelea. Sebastián tira todo arriba. No le trabaja la zona blanda. No trabaja, exacto. No tiró todavía un golpe a la zona hepática donde pueda hacer sentir Aguirre. Un Aguirre que todavía no conectó. Por suerte no conectó a pesar de esa volea de zurda que no llegó a destino recién. Utiliza ese recurso. La mano abierta. La mano izquierda boleada. Aguirre por ahora no lo encontró a Papeschi. Es muy anunciada. Se fueron más la segunda vuelta. Y estos números del comentarista de la radio es Gustavo Caminós. 10 puntos para Papeschi. 9 para Aguirre. Otra vez Sebastián poniendo 3 golpes que marcan diferencia. Hubo 2 zurdazos, 2 golpes de zurdas consecutivas que impactaron en la cara de Aguirre. Sin potencia, es verdad. Pero llegaron a destino en una efectividad que no nos sorprende, pero que sí llama la atención con respecto a lo que habíamos visto en peleas anteriores donde salía con más intensidad y por ahí no tenía esa efectividad que mostró en la noche de hoy. Hoy Aguirre por ahora no se siente cómodo, no impactó sobre el rostro de Sebastián Papeschi que la gana por 2 puntos. Dame otra. Ahora sí se pondrá en marcha la tercera vuelta. La historia está favoreciendo a la promesa de Luján, pero nada está dicho. Queda esta vuelta y otra más. Vamos a 4 de 3 minutos. Mete la derecha arriba Papeschi. Insiste con esa fórmula Sebastián. Con el jab potente, trata de hacer sentir en el rostro de Aguirre que toma el centro del rin y que va para adelante, que me parece que está un poquito atado Aguirre. Sabe del potencial de Papeschi, por eso no fue todavía tirar todo. Ahora deja la derecha en el aire. Aguirre hace bien el paso atrás Papeschi. Trata de tomar distancia. Sebastián trabaja bien la cintura. Meten ahora, intercambian golpes. Papeschi mete la punta. En punta esa derecha que llegó directamente a la cara de Aguirre. Me parece que no está del todo bien Aguirre. Es un tanto desalineado. Lo llevó contra las cuerdas a Papeschi. Aguirre es desalineado. No sé si sintió algún golpe o quedó mal parado porque ya es su estilo. Dijimos, es desordenado, pero va bien Papeschi. Metió la zurda y después la derecha arriba. La verdad es que cuando la promesa se lo dispone, llega. No tiene que engancharse en el dar y recibir sin sentido porque ahí puede sacar ventaja Aguirre. Fue la única vez que conectó. Cuando Sebastián mete la pausa, da un paso atrás, encuentra espacio recorrido en su golpe, llega con efectividad y hace diferencia. Segundos finales de esta tercera vuelta. Vuelven a trabar. El árbitro se para. Papeschi da el paso al frente. Busca, mete en la zona blanda. Ahora en la zona del estómago. Fue el golpe de Papeschi sobre Aguirre. Que ahora mete la zurda desprolija y en el aire. Ahora golpeó abajo Papeschi. Trata de encontrar la zona hepática a la promesa. Cruza arriba Aguirre. No pasa demasiado. No hay demasiados golpes contundentes, pero se nota que esto es de otro calibre. No, Caminos. Es todo más ordenado. Aunque casi llega con una derecha boleada. Aguirre, bien. Está bien la guardia. Está bien en alto el brazo izquierdo de la promesa Papeschi. Reguardando su rostro. Por eso no puede llegar Aguirre. Digo, no se tiran tanto. Se ve un boxeo prolijo y bien caminado sobre el ring. Aunque tengo la sensación de que Aguirre va a tener que poner el resto. Aguirre va a tener que hacer algo más si quiere quedarse con la pelea. Porque Sebastián Papeschi con este trabajo medido, preciso, la está ganando. La está ganando con claridad. Este round también, a pesar de no impactar con potencia. Tira la promesa. Esquíbalo de Aguirre que no es del todo bueno. No es del todo preciso el visitante. Y la promesa maneja bien el trabajo de cintura, el trabajo de piernas. Mete bien la mano. Engancho la derecha. Papeschi ahora trata de cruzar la zurda arriba. En cualquier momento puede explotar el poli que permanece en silencio. Expectante. Últimos 10 segundos. Se nos va la tercera vuelta en el Polideportivo Municipal. Papeschi de azul. Metió la zurda arriba. Bien Sebastián. Descargó la zurda. A ver si lo cierra antes del final. No, no pudo cerrar la pelea. Pero le metió la zurda arriba. Y fue lo mejor de la pelea, me parece. Ese zurdazo de la promesa. Esa fue clarita. Cuando faltaban 5 segundos nomás para terminar la tercera vuelta. Un buen golpe en el rostro de Sebastián Papeschi. A la cara. Al rostro de Aguirre. Una buena producción de Sebastián Papeschi a otro ritmo. No es el Papeschi que nos tenías acostumbrados. Porque la jerarquía de su rival, aún sin golpear, le hace tomar ciertas precauciones. 30 puntos para Papeschi. 27 para Aguirre. Me da la sensación que Papeschi sabe contra quién pelea. Hubo un estudio. Hubo algún repaso en alguna pelea anterior de Aguirre. Cosa que no hizo el hombre de Merlo. Que me parece que está sorprendido por el trabajo de Sebastián Papeschi. Está creciendo como boxeador, indudablemente, Sebastián Papeschi. Precisa rivales que le aguanten toda la pelea. Como lo está haciendo bien de pie Jorge Humberto Sebastián Aguirre. Y Papeschi está creciendo. Está pensando más. Está utilizando sus reflejos y su velocidad. En marcha. Ya la cuarta y última vuelta. Van a dejar todo porque aquí se termina la historia. A ver si Sebastián puede darle al público un knockout. Cuando digo Sebastián, hablo de Sebastián la promesa Papeschi. El otro es Sebastián Aguirre. Que ahora recibe arriba una combinación de Papeschi. Después metió la zurda Sebastián Papeschi. Pero no lo hizo del todo preciso. Quedó en el aire esa mano. Ahora Sebastián acorta la distancia. Trata de ir con la mano zurda. Arriba. Mete la izquierda bien Sebastián. Sebastián intenta lo mismo de nuevo. Van al cruce. No se llegan a conectar. Pero Sebastián está como agazapado para meter una mano. Y terminar la cuestión antes del límite. Mete la zurda arriba Sebastián. El aplauso de Ricardo Montes en su rincón. La gente esperando y sufriendo la pelea. Quiere verlo ganar a Sebastián. Metió bien el jab Aguirre. Al mentón de Sebastián. Ni se mosqueó. El lujanense con ese toquecito. Solo en punta como para marcar de Sebastián Aguirre. Que está haciendo un buen trabajo. Pero se ve superado por la promesa Papecci. Que mete arriba. Y que lo va a llevar contra las cuerdas. Ahora lo tomó Aguirre. Tiene que separar el árbitro. Faltan todavía un minuto cincuenta segundos de esta última vuelta. Es la cuarta. A ver si la promesa lo puede terminar antes del límite. Está mejor el lujanense. Sí, aunque no tiene la claridad de los primeros dos rounds. Está mejor. Además, los movimientos de piernas. Es superior ante un rival que está fijo, firme y solo recibe. Ahora mete Sebastián. Combinación arriba. Buen golpe de zurda de Papecci. Me parece que lo hizo sentir. Aguirre no puede. Aguirre no puede tomar aire. Sebastián ahora tiene que ir a quemar todas las naves. Porque me parece que Aguirre está sentido. Lo puede terminar antes del límite Sebastián. Tira Sebastián. Cayó un bucal. Cayó un protector. Cayó un protector bucal. ¿De quién? De Aguirre. Y la advertencia del árbitro a Sebastián Papecci para que tenga precaución y cuidado con el golpe de cabeza. Un cuarto round más intenso sin ser tan efectivo. Pero bueno, ya más desordenado con cierta cantidad de golpes arrojados que llegaron en buena parte al rostro de Aguirre. Hablo de Sebastián Papecci que también se está quedando con esta cuarta vuelta. Último minuto del round final. Se nos esfuma la pelea. Papecci mete la zurda arriba. Intercambia golpes. Aguirre se hace trabado ahora el combate en el Polideportivo Municipal. A ver si Papecci nos regala un knockout. Creo que la victoria está quedando en casa. Metió la zurda. Bien, Sebastián. Ahora tiene que intentar conectar con la derecha. Metió otra vez la zurda. Sebastián lo lleva contra las cuerdas Aguirre. Pero Papecci responde. Me parece que Aguirre lo empuja contra las cuerdas. Pero el que pega es la promesa. El que pegó, el que llegó arriba fue la promesa. Que no trabajó nunca en la zona de abajo. Nunca en la zona blanda. Siempre le apuntó a la cabeza. Entre ceja y ceja lo tiene Sebastián que lo midió de zurda. Quiere definir la pelea. Aguirre un tanto desalineado. Y Papecci escapa de las cuerdas. Se va la pelea. Se va la pelea nomás. Están en el clinch. Se va a terminar el combate. Cierre final. Final del combate entre Sebastián Horacio, la promesa Papecci y Jorge Sebastián Humberto Aguirre. Se nos escurrió como agua entre los dedos. La pelea prolija por momentos imprecisa. Pero los dos tratando de pensar bien lo que hacen. Se nos fue rapidísimo la pelea. En el aire de la radio. En el aire de la 104.1. Con este número final del comentarista de la noche. 10 puntos para Papecci. 9 puntos para Aguirre. Para nosotros 40 para Sebastián. 36 para Aguirre. La pelea debe quedar en el hombre. En la promesa. En el hombre del barrio Lanuce. Que fue superior los 4 rounds. Quizás algo desordenado en la última vuelta. Pero sacó tantos golpes que algunos de ellos fueron efectivos. Y que llegaron claramente al rostro de Aguirre. Una pelea distinta. Trabajada. Su adversario no era lo que veníamos viéndose en presentaciones anteriores de Sebastián. Lo exigió diferente. Tuvo que administrar su potencia, su ansiedad, su capital. Y si bien es cierto. Pudo haber variado el recurso. Y mostrar alguna otra variante. El trabajo de Sebastián fue inobjetable. Y ganó esta pelea con total claridad. Cada uno de los rounds. Además estuvo, vos no sabés qué, Alejandro. A veces llegar hasta el final. Es lindo ganar por knockout. Pero a veces para saber cómo llegas hasta el último segundo de pelea. En qué estado estás. Bueno, hoy fue una prueba y la superó totalmente. Con holgura. Sebastián Papecci. Se vienen las tarjetas de los jueces. Rincón azul, 36. Bueno, un árbitro ya dio las tarjetas. 40 a 36. Rincón rojo, 40 puntos. Rincón azul, 36. Otra vez las tarjetas le dan completamente ganador a Sebastián Papecci. Todos los rounds, como nosotros, Caminos. Va a ganar la promesa Papecci. Ganador. El lujarense ganador, la promesa. Triunfo de Papecci. El invicto profesional. Tres presentaciones, tres victorias. Aguirre reconoce la derrota. Saluda a su rival y a Ricardo Montes. Ganó Papecci, que terminó con el párpado del ojo izquierdo cortado. Por efecto de un cabezazo. Pero sin embargo, ni siquiera le sangró. Se lo pararon con Vaselina. Ganó la promesa Sebastián Papecci. Victoria del lujarense en el polideportivo. Estuvo hasta el último segundo en combate a Aguirre. Pero Papecci se quedó con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Según los jueces, 40 a 36. Victoria lujarense de la promesa Papecci. De esta manera compartíamos lo que fue la tercera velada como boxeador profesional de Sebastián, la promesa Papecci, en el polideportivo municipal. Este 5 de septiembre, el lujarense estará nuevamente sobre el cuadrilátero en el Club San Lorenzo. 5 de septiembre, a las 21 está anunciado el festival. Seguramente Sebastián peleará pasada la medianoche. Pero hay algunos condimentos interesantes. Porque habrá dos títulos bonaerenses amateur en juego. Lo defenderá el lujarense Nazareno Peña. Estamos hablando en este caso del cinturón medio pesado. Y también en la categoría pluma, nuevamente se subirá al ring Alexis Martínez, otro joven de nuestra ciudad. En este caso del barrio Juan 23. Con una novedad, se ha sumado al staff de la Roca Box otro profesional que tiene nuestra ciudad. Hablamos de Matías, el profe Medina. Que debutó en la ciudad de Mercedes con una victoria unánime por puntos en cuatro rounds sobre Jonathan Crivelli. Dejó el equipo de Ángel Jiménez, se sumó al elenco de Ricardo Montes Aguirre. Y va a estar teniendo su segunda presentación en lo que será el semifondo de este sábado 5 de septiembre. Allí, la promesa Papecci hará su cuarta pelea como profesional. El profe Medina, su segunda presentación en el campo rentado. Y estaremos a través de Pares TV en el canal de Luján, Calidad HD. Para luego de eso que sucederá en el Club San Lorenzo, poder mostrárselos a través de la televisión digital abierta. Usted lo va a vivir en vivo desde la hora 23 con transmisión de Radio Ciudad de Luján, FM 104.1 y en radiosuidaddeluján.com.ar. En esta hora compartimos el repaso de la carrera como profesional de Sebastián Papecci. Knockout 3 sobre Robinson al látigo Méndez en su debut, allá por un 7 de febrero. Posteriormente superó también por knockout en el segundo asalto a Claudio Elgringo Rodríguez. En la tercera le ganó a Jorge Humberto Sebastián Aguirre en un fallo unánime con tarjeta favorable en los cuatro asaltos. Se viene la cuarta presentación. También la vivirás a través de Pares TV. Pero esa será otra historia. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.